De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ya hemos hecho algunos ejercicios Estamos fortalecidos Fortalecidos en el Señor Con todos esos ejercicios Las personas me han dicho que el que más les gustó fue El de respirar Porque les han contado la experiencia Y si en la noche se dan vuelta Y empiezan con todas las preocupaciones Y de repente dijeron Respiremos profundo Porque por ahí dicen que hay que respirar profundo Pero agregado del amor Y me dicen que uno se quedó realmente En paz, hermana, gracias Bueno, gracias Señor A lo mejor a uno resulta más, a otro menos Pasa lo mismo con los ejercicios físicos A uno le resulta baja peso al tiro A otro está un año y baja un kilo Bueno, es también va a depender De lo cotidiano que hagamos el edificio De la frecuencia que hagamos el edificio Perdón, el ejercicio Ese edificio que estamos preparando Para que el Señor se albergue en nuestro corazón Con todos estos lugares que le estamos limpiando Bien, y veamos hoy día Cuál es el ejercicio que nos toca Pero primero La lectura Que me guía, que me ayuda O sea, fortalecida en estos Momentos Con esta lectura Que es la palabra, que es mi alimento Más los ejercicios Estamos fortalecidos en el Señor Pero sin orgullo Sin soberbia Y veamos En 1 Tessalonicenses 5.16 Estad siempre alegres Punto Palabra de Dios En Filipenses dice Estad siempre alegres En el Señor Se los repito Estad siempre alegres Siempre alegres Así que, hermanos queridos Ejercicios Que nos va a tocar hoy día Faciales Ejercicios faciales ¿Y cuáles serán? Sonríe 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 Siempre Hermanos queridos Nada de andar así Ya, ya Sonríe Con tu carita De frente Mirando al Señor Para no caer Pero con una sonrisa Sonríe Si te has acostumbrado Tienes esa cara Enmolgada Dice el Señor Que lo que sale De tu boca Es lo que está En el corazón Y tú podrás decir ¿Cómo estás bien? Con tu cara Que dice lo contrario Porque tu alma Tú no estás bien Adentro Entonces Pidámosle Como hemos visto Con todos estos ejercicios Sanar Nuestro corazoncito Para que nuestra carita Demuestre La alegría Que estoy Esa persona Está llena de dificultad Siempre Pero siempre alegres Da gusto mirarla Porque nos llena de alegría Ojalá seas tú Esa persona Y no la que diga Me tengo que ir para allá Me tengo que ir para acá Me tengo que correr Porque Allá viene esa persona Tan amargada Mira Es cuestión de mirarle la cara Bueno Nuestro ejercicio de hoy Sonríe Sonríe Porque el Señor me dice Estar siempre Alegres Y si el Señor me lo pide Ya me ha dado todo Para que yo pueda hacerlo Así que llegamos Señor esta carita Ayúdame a cambiarla Dame tú esa luz Que necesito Para poder transmitir Con mi persona Ese amor Maravilloso Que es paz Alegría En tu amor Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar Te va a inundar De amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Es esa luz Es esa luz Es esa luz Música Jesús, delante de ti, hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Música Música Si pones tus ojos sobre mi vida Tan solo una cosa quiero pedirte Si pones tus ojos sobre mi vida Música Si pones tus ojos sobre mi vida Música Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos 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 Gracias por ver el video